Más cerca de los 28 grados centígrados, así lo reporta el termómetro. A finalizar la tarde tenemos probabilidad de lluvia, pero a partir de mañana se espera que ya empiece a disminuir el pronóstico. Aún así no se descarta, pero se espera lluvia ya más moderada, más ligera. La temperatura inicial cerca de los 17 grados, con cielo parcialmente nublado. Mismas condiciones que se extienden para diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo es Chapal y Ciudad Guzmán. También la máxima oscilando cerca de los 26, 27 grados. Mientras que en la zona Altos Norte, por el momento, para esta jornada se aleja la posibilidad de lluvia, alcanzando de nueva cuenta los 27 grados. Nos vamos a la zona costera, hasta Puerto Vallarta, temperaturas de cálidas a calurosas para esta jornada. Aún así, gotas intermitentes de lluvia se harán presentes, sobre todo por la noche que se extenderán por la madrugada. Alcanzando los 30 grados centígrados, como puede observar, la temperatura inicial nuevamente reportándose cerca de los 24, 25 grados centígrados. Tepic y Colima, entre los 29 y 30. Para esta jornada, temperaturas bastante agradables para Aguascalientes, iniciando con una temperatura mínima cerca de los 15 grados. Quería un aumento gradualmente hasta alcanzar los 27 grados, con cielo parcialmente despejado. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo, pero es momento de irnos a la sección de atardeceres. De verdad, me encanta mucho esta parte porque es tener contacto con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por hacernos llegar este atardecer. Este es muy especial. Fue un usuario desde Baja California, de playas de Rosarito. Ahí está el usuario Jesús Lomelo. Y también le quiero recordar que, por supuesto, siempre les ponemos los créditos. Vean nada más este atardecer increíble. Oye, la puesta de sols. Así en todo su esplendor. Se ve esa imagen espectacular. Además, las playas de Rosarito son muy lindas. Mi rancho hermoso. Yo soy originaria de ahí. Y para mí también es un gusto que gente de allá vea esta transmisión aquí desde Guadalajara. Muchísimas gracias. Y también tenemos otra imagen muy, 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 muy especial. Vean nada más. Gina, platícanos. Ay, sí. ¡Gracias!